Estas son las 5 noticias del día. Científicos desarrollan una inteligencia artificial para crear un sistema económico que supere la desigualdad, la concentración de riqueza y el mal uso de los recursos. Elon Musk se retira del acuerdo de compra de Twitter por 44 mil millones de dólares, al tiempo que Twitter planea demandarlo para obligarlo a cerrar la venta. El presidente ruso Vladimir Putin desafió a Occidente a seguir enviando armamento a Ucrania y advirtió que Rusia aún no ha empezado nada serio en esa guerra. En Japón, el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe ha conmocionado a una nación que lo recordará por realizar un esfuerzo sin precedentes para reactivar la decaída de economía japonesa. En la Amazonía, la deforestación alcanza un nuevo récord. La selva tropical más extensa del planeta perdió cerca de 4 mil kilómetros cuadrados de vegetación en la primera mitad del año. Estas son las 5 noticias del día. Científicos desarrollan una inteligencia artificial para crear un sistema económico que supere la desigualdad, la concentración de riqueza y el mal uso de los recursos. Elon Musk se retira del acuerdo de compra de Twitter por 44 mil millones de dólares, al tiempo que Twitter planea demandarlo para obligarlo a cerrar la venta. El presidente ruso Vladimir Putin desafió a Occidente a seguir enviando armamento a Ucrania y advirtió que Rusia aún no ha empezado nada serio en esa guerra. En Japón, el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe ha conmocionado a una nación que lo recordará por realizar un esfuerzo sin precedentes para reactivar la decaída de economía japonesa. En la Amazonía, la deforestación alcanza un nuevo récord. La selva tropical más extensa del planeta perdió cerca de 4 mil kilómetros cuadrados de vegetación en la primera mitad del año. ¡Gracias!